En el contexto de la música clásica europea se entiende como contemporánea la escrita en los últimos 100 años. Incluye formas musicales que abarcan un espacio amplísimo, limitado por extremos casi contrapuestos. La variedad de formas y ritmos de lo contemporáneo no tiene parangón en ningún otro género musical, algo que hemos comprobado, una vez más, en el ciclo de música contemporánea que cada año visita el Teatro Alhambra de Granada y el Central de Sevilla. Zairan Sambel y Taller Sonoro son dos orquestas radicadas en Sevilla que en esta edición del ciclo han puesto en escena estrenos absolutos en España o Andalucía de obras señeras del panorama de la música contemporánea. El martillo sin dueño es un ejemplo de cómo concibió la música a principios de los años 50, Pierre Boulet, uno de los músicos vivos aún más influyentes. Fue un intento que hizo esa generación de compositores después de la guerra de objetivizar totalmente lo que es el discurso sonoro para quitarle cualquier tipo de connotación humanística que pudiera recordar a los lenguajes anteriores a la guerra y que estaban totalmente pringados por la guerra. Intentaron objetivizar todo lo que es el discurso sonoro, todos los parámetros de la música, en base a criterios racionales. Una música que suena como muy descontrolada, aunque está totalmente controlada, es una paradoja. En 1925, el músico estadounidense George Santill escribió la partitura del ballet mecánico, con una complejidad técnica nunca vista hasta entonces. Es la versión original y es una música que hace mucho, o sea, que nunca se pudo oír tal cual. Se puede oír desde que exista el MIDI y desde que se han desarrollado los programas para hacer específicamente esta pieza, porque es una pieza que sincroniza instrumentos mecánicos, pianolas y sirenas y helicópteros y hélices con instrumentos tocados por personas en vivo. Y en aquel momento fue imposible de sincronizar, de hecho, él tuvo que reescribir la pieza solo para personas. Y esa es la versión que se ha oído siempre. El músico italiano Fausto Romitelli murió en 2004, justo cuando, con solo 41 años, había consolidado una senda creativa única que demuestra en obras como Profesor Bad Trip. Era una obra fetiche de taller sonoro y queríamos montarla alguna vez. Es un montaje muy complicado porque lleva un dispositivo electroacústico y de amplificación muy complejo, con un sonido ortofónico, con montones de micros y muy complejo de montar. Aparte, la obra es muy difícil. La obra está inspirada en unos poemas alucinógenos, lisérgicos, de un poeta francés surrealista. Y Romitelli introduce esa faceta de LSD y de alucinaciones a través del rossicodélico. La formación que ofrecen los conservatorios es cada vez más permeable a las formas musicales contemporáneas, obras que, sin embargo, aún son muy escasas en las programaciones de la mayoría de los teatros y salas de conciertos. La formación de música contemporánea de un estudiante es, sobre todo, importante porque adquiere muchas destrezas técnicas, sobre todo de solfeo, o sea, de cuestiones de medida, porque eso siempre son mucho más complicadas que las músicas anteriores. Todo el orden que hay en la escritura es un orden que no está en la escucha. Entonces es una música que siempre va a ser mucho más difícil, pero para mí también, para cualquiera. Ahora, Philip Glass es música contemporánea. Estoy seguro de que Philip Glass, por ejemplo, es mucho más fácil de oír que Brahms. Llamamos música contemporánea a la música desde 100 años y, bueno, yo, para mí o para nosotros, para Taller Sonoro, la música de 1925, por buena que sea y por excelente que pueda ser, no es contemporánea, es otra. Yo creo que se quedará el nombre de música contemporánea para la música del siglo XX y la de ahora ya se llamará de otra manera. No sé cómo se llamará.